Los maletines, símbolo de excelencia, punto de referencia para todos y cada uno de los equipos de Riot. Los poseedores de dichos maletines tienen la oportunidad de retar a los campeones cuando quieran y donde quieran. Los poseedores de dichos maletines son dueños de sus propios sueños y ese sueño es llegar a la cima. ¡Ahora son nueve, nueve, piñones! El próximo 31 de octubre vuelve la lucha libre a Barcelona. ¡Vuelve Riot Wrestling!